Mabel Félix renuncia al Consejo Nacional de Drogas para ocupar puesto en el Tribunal Superior Electoral. Sociedad Civil dice algunos seleccionados responden a intereses políticos. No, absolutamente no. Suberoiza golocea presidencia de la Suprema, rechaza cualquier puesto en altas cortes. Pese a orden de libertad sigue negativa de ex senador Tonti Rutinel dejar cárcel de la Fiscalía. Prohíben circulación de vehículos pesados en feriados de Navidad. Alcalde de Santo Domingo Norte niega comprar inmuebles con recursos de ayuntamiento. Y entregarán en enero remodelación del Hospital Padre Villini. Esta es la primera emisión de Noticias Televigro. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nuestra primera emisión. No solo aquí en República Dominicana, sino en todas partes del mundo que prefieren informarse con Noticias Televigro. Mi compañera Rafaelina Bisono ya está de vuelta, ya está más sanita y con nosotros. Claro que sí, este cambio de clima definitivamente este año se sintió el invierno en República Dominicana y definitivamente me afectó. Pero aquí estamos para informarles. Esto es Aquino Gotroy y Rafaelina. Iniciamos de inmediato. Este miércoles anunció su renuncia de la dirección del Consejo Nacional de Drogas, la doctora Mabel Félix, para ocupar su puesto en el recién escogido Tribunal Superior Electoral. Mientras, Participación Ciudadana resta credibilidad al proceso de escogencia de los candidatos, hecho a puertas cerradas. Rosán y Zapata con la historia. Aunque su renuncia fue anunciada, Mabel Félix solo espera la designación de otro director para el Consejo Nacional de Drogas. Sin embargo, Participación Ciudadana lamenta que el Consejo Nacional de la Magistratura no haya acogido la solicitud de diversos sectores de presentar una terna por cada uno de los cargos para dar oportunidad a la objeción de candidatos. Se hizo la deliberación a puertas cerradas, lo que les restó transparencia al proceso de selección de este importante tribunal. Y mientras Mabel Félix se compromete a cumplir su rol como miembro del organismo, Javier Cabreja critica la escogencia de candidatos por intereses políticos. Obviamente lo que primó en su selección fueron criterios de carácter político partidarios, que ya en el ejercicio de sus funciones esta gente no le deba lealtad de su cargo a ningún poder público y que actúen conforme lo establece la Constitución. Los integrantes del Tribunal Superior Electoral son los doctores Mariano Rodríguez Rijo, John Guliani, Mabel Félix, Mariano Mendoza y José Manuel Hernández Peguero. Rosán y Zapata, Noticias Telemicro. Los legisladores oficialistas y PRDistas favorecieron la escogencia de los miembros del Tribunal Superior Electoral y el proceso que primó su selección. Defendieron la calidad de su presidente Mariano Rodríguez y sus años de experiencia en la Junta Central Electoral. Yo pienso que la designación de Mariano Rodríguez es una garantía para la diafanidad, la imparcialidad, la racionalidad, la ecuanimidad. Mira, la verdad es que a nosotros nos satisface la escogencia de este primer tribunal. Son personas con capacidad y experiencia probada. Es una escogencia equilibrada. Dentro de los buenos, escogimos cinco buenos. Núñez, quien es el representante del PRD en el Consejo Nacional de la Magistratura, dijo que en el ánimo de los miembros de este organismo está a escoger hoy a los miembros del Tribunal Constitucional y los de la Suprema Corte de Justicia. Mientras el abogado Pablo Leonel Pérez Medrano rechazó hoy la escogencia del exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, como miembro del Tribunal Superior Electoral, el jurista, quien llegó a la Suprema con un acto de denuncia en manos, dijo que Hernández Peguero vendió su provecho personal, un mueble incautado, el cual le dejó más de 500 millones de pesos. En el derecho cultural del pueblo eso es robo, porque él acaba de distraer o distrajo bienes que estaban en sus manos. ¿De dónde? ¿Cuántos millones? Estamos hablando de más de 500 millones de pesos. Es el hotel y casino San Jerónimo que hoy se encuentra distraído, se encuentran transferidos esos bienes y fue el doctor Hernández Peguero. Y de principio él... ...sostuvo que una persona con acciones reprochables de esa manera no puede formar parte de un estamento como este. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, advirtió hoy que de no ser confirmado en el puesto no continuaría en ese organismo para no entorpecer la labor del que se ha escogido Mayra Ogando, tiene la historia. Suberoiza manifestó que se siente conforme con el trato recibido por todos los sectores y que no tiene quejas, pero que si no es favorecido con la confirmación no permanecerá en el alto tribunal. No, absolutamente no. Y por muchas razones. No solamente porque me sienta disminuido en la posición, sino porque la presencia mía durante 14 años en el Poder Judicial y principalmente en la Suprema Corte de Justicia es una influencia muy grande y yo creo que sería de una manera o de otra un elemento que va de una manera o de otra a entorpecer posiblemente o causar algún tipo de roncha. No, definitivamente no. Esta noche el Consejo Nacional de la Magistratura escoge a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. El magistrado Jorge Suberoiza dijo que puso su puesto en manos del Consejo a la hora de ser revaluado y aunque expresó su deseo de seguir al frente dijo que se acogerá a lo que determine el organismo. Para que si el Consejo entendía que era beneficiario de una nueva designación en una especie de relegitimación que así me sometía. Defendió el proceso de transparencia en la escogencia de los miembros del Tribunal Superior Electoral y que fueron escogidos por consenso. Para esta noche el Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger 13 miembros para el Tribunal Constitucional, mientras que para la Suprema Corte de Justicia en vez de 16 serán 17 debido a la modificación de su reglamento interno. Desde la Suprema Corte de Justicia, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Continuamos con Justicia. Más de 24 horas se otogar la libertad al ex senador Tonti Rutinel Domínguez. Este se resiste a salir de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Nuestra compañera Cris Lady Durán está en la sede de la entidad de justicia y nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante, Cris Lady. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Así es, esta situación ya se ha vuelto insólita y es que el alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano se mantiene atrincherado en su celda bajo el alegato de desconsideración y maltrato que supuestamente recibió durante este proceso. Yo de aquí no me voy, yo de aquí no me voy, te juro que no me voy. A juicio de Tonti Rutinel debió recibir otro tipo de manejo tras considerar que él es un servidor público por lo que se rehúsa abandonar la cárcel. Desde ayer martes por la tarde, el dirigente PRDista obtuvo la libertad luego de pagar una fianza de 10 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de no querer irse, tampoco ha querido firmar los contratos y le advirtió a la secretaria encargada de ejecutar las órdenes de libertad que ningún fiscal lo obligaría a firmarlos. Tonti Rutinel fue apresado el pasado miércoles por la Unidad de Atención a las Víctimas de Violencia de Género de la Fiscalía del Distrito porque supuestamente golpeó a la madre de uno de sus hijos de dos años. Durante la mañana de hoy, equipos de prensa se mantuvieron atentos a cualquier eventualidad que podría ocurrir en torno a este caso. Sin embargo, a pesar de que Tonti no quiso salir, no se presentaron al Palacio de Justicia ningún familiar de este, ni amigo, ni dirigentes políticos. Según se supo, él estaría esperando una comisión de su partido que venga a buscarlo. Con esta situación, Tonti Rutinel se convierte en el primer preso en la historia de este Palacio de Justicia que se resiste a salir de su celda tras obtener su libertad bajo fianza. Esta ha sido toda la información hasta este momento. Nosotros daremos seguimiento en el transcurso de esta tarde hasta que el dirigente político decida salir. Vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Chris Lane. Bueno, y la Dirección General de Tránsito Terrestre dispuso la prohibición del tránsito de vehículos pesados en todas las vías del ámbito nacional durante Nochebuena y las fiestas de fin de año. La prohibición será desde el viernes 23 de diciembre a las 12 del mediodía hasta el lunes 26 a las 6 de la mañana. Mientras que para las fiestas de fin de año la prohibición será hasta el viernes 30 de diciembre a partir del mediodía hasta el lunes 2 de enero del 2012 a las 6 de la mañana. La medida está amparada en la Ley 241 sobre tránsito de vehículos de motor y busca prevenir los accidentes de tránsito a quienes circulen por las diferentes vías del país. Hablando del transporte la Central Nacional de Transportistas Unificados anunció hoy un operativo de transporte navideño para garantizar el transporte de miles de usuarios. Ramón Pérez Figuereo, presidente de la CNTU al dar la información exhortó a los choferes a conducir con moderación. Bueno, la Central Nacional de Transportistas Unificados en este operativo tendrá miles de unidades en todo el país rutas especiales hasta las 11 de la noche sin aumentar el pasaje para la gente que quiera desplazarse aquí un cuerpo de inspectores que será en la carretera para soltar a la ciudadanía a los choferes a no consumir bebidas alcohólicas a moderar la velocidad y a respetar las señales de tránsito. Figuereo dijo que además habrá servicios de grúas las 24 horas para asistir a los vehículos averiados. Vamos ahora a nuestra primera pausa comercial. Así es, cuando regresemos la policía busca varios individuos que hirieron de un disparo a un raso de esa institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!